Aprender a leer partituras y ahorrar tiempo y dinero en el proceso, Solfeo Eficaz es el curso que te hace falta. Quédate, te enseño de qué se trata. No te cuento, Solfeo Eficaz es un método que diseñé especialmente para las personas que quieren adentrarse al mundo de la música escrita y para aquellos que ya la ejercen de manera lírica y que desean aprender la forma escrita de la música. Te recomiendo que vayas a la descripción y cheques el enlace donde puedes adquirir este método, es muy accesible de verdad y te servirá tenerlo impreso como guía para poder hacer los ejercicios que estaremos viendo en los videos. Así que vamos a ello. Lo primero que hay que saber al respecto de la escritura musical es que para poder escribirla hay que identificarla como un idioma y de ahí que tengamos que empezar a conocer los elementos que nos van a ayudar a entender este idioma musical. El primero de ellos es el pentagrama, que es el conjunto de cinco líneas donde se escribe la música y estas líneas se van a contar desde la línea más baja hasta la más alta, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así es como vamos a enumerar las líneas del pentagrama, te recomiendo nuevamente que vayas por el invito para que puedas seguirnos en el viaje. Así que el pentagrama, cinco líneas y se cuentan de abajo hacia arriba. Aquí es donde empezamos a escribir la música, estas van a ser las líneas donde vamos a escribir la música. Digamos que estamos iniciando el kinder musical. En estas cinco líneas es donde haremos nuestra escritura musical, por ejemplo la clave de sol, la clave de fa, la clave de do y todas las notas musicales que te puedas imaginar. Todo con respecto a la música se va a escribir en esas cinco líneas. Esta cuestión de los ritmos y las claves lo veremos en el video que sigue abajo. Gracias y suscríbete. El video y la info para irnos suavecito, quédate aquí para ver cómo se escribe la música en esas cinco líneas y suscríbete, acuérdate, suscríbete aquí, suscríbete a Toño Rodríguez, pero sobre todo, suscríbete.